Bueno, esta primera semana, la semana pasada, que fue la primera semana de clase, la dedicamos a hacer algún repaso sobre algunas cuestiones de cálculo que ya habíais estudiado durante el curso pasado. Este ejercicio consiste en varios apartados, pues pasa por hacer recordar algunas de estas cosas. El primero, el ejercicio del apartado A, pide que calculemos el valor de esta operación combinada, donde aparece el opuesto de un número, el valor absoluto de un número, potencias y sumas. Así, una multiplicación. Bien, ya sabéis que hay una prioridad a la hora de hacer las operaciones combinadas en cuanto a las operaciones que las componen. Y primero debemos hacer las operaciones que están dentro de los paréntesis, si las hay, si las hubiera. Dentro de estas, primero las potencias, luego las multiplicaciones y divisiones, operando de izquierda a derecha. Si primero hay una división y luego una multiplicación, primero se hace la división y luego la multiplicación. Y al revés, si está en orden contrario, luego las sumas y las restas. Bien, pues vamos a por el primero. Y aquí aparte, me he reservado un espacio para hacer operaciones de ayuda, con el fin de que siempre se puedan repasar. Y de esta manera nos aseguraremos que si nos equivocamos podremos subsanar el error con facilidad. Y a la izquierda, línea a línea, vamos despejando el cálculo. Bien, bueno, primero, el opuesto de un número es el número que sumado a ese número da el número neutro de la suma, el cero. Luego, el opuesto de menos tres es más tres. La potencia de menos dos, la potencia de menos dos elevado a la tres, pues es menos dos por menos dos por menos dos, que quedará negativo porque hay un número impar de términos negativos. Ya que el exponente es impar, perdón, y ya veis que queda menos ocho. El valor absoluto de menos dos es dos. Bien, si ponemos todo esto que hemos calculado a la derecha en la próxima línea, vemos que nos queda dos por tres, más uno, más menos ocho, más dos, que es el valor absoluto de menos dos. Luego, operando la multiplicación, dos por tres queda seis, más uno, más por, deshaciendo este paréntesis, nos queda negativo, más por menos, menos, menos ocho, más dos. Y la antepenúltima línea que nos queda es siete menos ocho, más dos, que la vamos deshaciendo, y obtenemos siete menos ocho igual a menos uno, más dos, uno. Bien, vamos a pasar al apartado B, y nos pide ahora que calculemos con fracciones, con números racionales. A la derecha, lo mismo, hacemos operaciones de ayuda. Tres cuartos por ocho sextos es igual a uno. ¿Por qué? Pues porque ocho por tres, veinticuatro, es lo mismo que cuatro por seis, veinticuatro, y un número dividido por sí mismo es igual a uno. También se puede hacer sin llevar a cabo la multiplicación, viendo que, simplificando, ocho y cuatro nos queda, pues que son cuatro y tres, y entonces el tres dividido por tres queda uno, y el cuatro entre cuatro también queda uno, y por tanto queda uno dividido entre uno, uno. Bien, ya está. Esto es uno. Luego, una mitad menos uno elevado al cuadrado. Primero debemos hacer lo que está dentro del paréntesis, como habíamos dicho, y claro, una mitad menos uno, que son dos mitades, pues una mitad menos dos mitades son menos una mitad, menos un medio, si lo queréis decir así. Y esto elevado al cuadrado, pues nos quedará menos un medio por menos un medio, igual a un cuarto. Ponemos eso que nos acaba de salir, un cuarto, en su lugar, y ya veis que ahora tenemos que hacer una operación de sumas y restas combinadas. Antes sumamos el tres y el uno, queda cuatro. Y ahora reducimos a común denominador. Bueno, antes podemos sumar también un cuarto menos dos cuartos, muy fácil de hacer, que queda menos un cuarto. Y ahora sí, reduciendo a común denominador, cuatro es dieciséis cuartos, es lo mismo, más menos un cuarto, pues son dieciséis cuartos menos un cuarto, quince cuartos. Ya lo tenemos. Vamos a pasar de hoja. Y esta otra es una operación combinada, también con números enteros, donde hay potencias, multiplicaciones, divisiones, restas, sumas, potencias. Vamos a hacer aquí a la derecha, como hemos dicho antes, las operaciones de ayuda. Lo que está dentro del paréntesis cuatro dividido entre dos por cinco menos diez más dos menos tres. Lo hacemos aquí, primero la división, porque es la que está a la izquierda. Y nos queda aquí cuatro entre dos es dos. Volvemos a copiar el cinco. Menos diez más dos menos tres, lo escribimos otra vez para no liarnos. Diez, cinco por dos, diez menos diez, nos quedará un cero. Cero más dos menos tres, dos menos tres menos uno. Muy bien. Este menos uno es el que está aquí. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, cuatro menos uno. Cuatro menos uno y dividido por tres. Hacemos ese bloque de operaciones a la derecha, después de la derecha de la línea punteada. Y nos queda que es igual a tres dividido entre tres, porque cuatro menos uno es tres, tres dividido entre tres, nos queda uno. Este uno es este uno. Ahora, menos cinco elevado a cinco. Este menos cinco elevado a cinco. Este menos cinco elevado a cinco es menos uno por menos uno, por menos uno, por menos uno y por menos uno. Fijaros que se aparean los términos negativos. Hasta que llega uno que no tiene pareja posible, luego queda negativo, porque siempre permanece el signo menos del que queda sin aparear. Por lo tanto, nos queda uno por uno y por menos uno, menos uno, menos uno. ¿Vale? Bien. Y ahora, menos uno más este uno, este uno que ya tenemos aquí, este, son cero. Esto es lo que nos queda. Cero. Vamos a pasar al siguiente. Siguiente ejercicio. Nos dice uno más uno partido por diez, más uno partido por cien, más uno partido por mil. ¿En cuánto da eso? Bien. Si lo leemos con atención, tenemos una unidad y una décima. Uno partido por diez es una décima. Luego podemos ir escribiendo el número decimal. Una unidad, coma decimal, una décima. Fijaros en el color. El azul corresponde a la décima. Y además hay una centésima, una centésima, ponemos el uno en lugar de las centésimas, y una milésima. Con lo cual tenemos que es igual a uno coma uno uno uno. Bien, si queremos la fracción, multiplicamos por mil y dividimos por mil. Con lo cual la coma decimal del numerador se traslada a tres sitios a la derecha, tres dígitos a la derecha. Y nos queda mil ciento once partido por mil. Mil ciento once partido por mil. Este es el resultado. ¿Hay otra manera de hacerlo? Por supuesto. Calculamos el mínimo como múltiplo de los denominadores, que es mil. Y ajustamos los numeradores para que las fracciones sean equivalentes. Este uno es lo mismo que un mil partido por mil. Claro. Si en el denominador teníamos un diez y de este diez hemos pasado a mil, eso quiere decir que hemos multiplicado por cien. Luego el uno del numerador también lo tenemos que multiplicar por cien. Y así el tercer término y también el cuarto término. Con lo cual nos queda mil más cien más diez más uno. Mil ciento once. Y dividido por el denominador común, que es mil. Lo mismo. Pues bien. Hasta otra grabación.